Hola, queridos televidentes de UTV, les saluda Ana Michelle Lozano en su programa Diálogos entre Libros. Hoy tenemos una invitada muy especial para esta casa de estudios y es nada más y nada menos que la poeta Perla Rivera. Perla, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Ay, encantada de estar aquí acompañándolos en este programa bellísimo de La Máxima Casa de Estudios. Gracias por la invitación. Empecemos por el inicio, Perla. ¿Quién es usted? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Dónde se desenvuelven? Bien, yo soy originaria del centro del país de Comayagua, un pueblo bellísimo que se llama Juterique. Estudié ahí hasta mi secundaria, luego tuve que viajar a Tebusigalpa a estudiar en la Universidad Pedagógica. A partir de ahí, bueno, desde pequeña yo buscaba una manera de expresarme y creo que la encontré en los libros. Fui con mucho miedo a presentarle mis pequeños textos a un poeta comayagüense y me dijo, eso es publicable. Entonces creo que esa fue la forma o la manera de quitarme el miedo. Fue en Ciguatepeque donde yo comencé a leer para el público. No había publicado aún, pero la poesía me apasionaba desde pequeña porque mi mamá rodeó la casa de libros. Ella era profesora, se llamaba Lesbida Núñez y mi papá fotógrafo. Creo que tuve el arte siempre alrededor y fue la manera que encontré para expresarme. Una niña mayor de tres hermanos y bueno, encantada yo de acoger la poesía. Mis pláticas con mi padre eran la mañana de Juan Ramón Molina, nuestro poeta insignia, porque él era un gran admirador de Molina y recuerdo que de pequeñita tomábamos café y comenzaba a recitar los poemas de Molina. Entonces eso me cautivó y hay algo que siempre digo, que mi mamá me dio la vida por segunda vez cuando puso un libro en mis manos, que fue el libro de Ramón Amaya Amador, Cipotes. Recuerdo que un practicante se lo prestó y ese día no la dejé que lo leyera, sino que tomé el libro y en dos días lo terminé. Es decir, que tiene un encuentro con la realidad hondureña muy fuerte. ¿A qué edad fue esto? Creo que tenía como 12 años, entonces fue cuando comencé a leer. Ese fue el primer libro que leía, claro, aparte de mi papá pues me recitaba los poemas de Molina, pero un libro en sí que yo leí completo en dos días fue el de Ramón Amaya Amador. ¿En dos días? Sí, me atrapó a raíz de eso. Yo estudiaba en un colegio muy pequeñito, pero que tenía una biblioteca impresionante, porque eran donaciones, imagino yo, porque no entendía cómo un colegio tan pequeño tenía una biblioteca así. Nos hicimos amigas de la bibliotecaria, le llevábamos refrescos y galletas para que nos prestara los libros por más tiempo. Entonces, a raíz de esa biblioteca fue donde a mí se me abrió el panorama literario y encontré una manera de buscar eso que quería ser yo en la vida, escribir literatura. ¿Y la poesía en qué momento empieza a escribir? Creo que como yo necesitaba una forma de expresarme, yo era muy tímida. Entonces, leía, ¿qué hacía yo? Cualquier cosa que me asombrara o me impresionara, buscaba las últimas hojas de las libretas y escribía. Si un niño me gustaba, por ejemplo, yo escribía un verso, un poema. Conocí a Neruda también en esa época y se imagina el impacto de ese poema con la poesía tan enorme que tiene. Entonces, me cautivé y comenzaba a escribir. En las partes de atrás de las libretas, hacía pequeños versos, hasta que llegué a mostrarle ya de forma tardía. Ya estaba bien grande, creo que casi 30 años, cuando le mostré al editor comayagüense mis poemas y él me dijo, pero esto se puede publicar. Y él, el poeta Elvin Munguía, me invitó a un encuentro que se hizo en Siguatepeque y ahí perdí el temor. Ahí estaba leyendo ya mis pequeñas producciones, que eran cortitos, poemas muy breves. Y así comencé con el libro Sueños de Origami. ¿Qué significado para usted la poesía? Pues la poesía es como una tabla de salvación que encontré yo. No es otra manera que asirme a ella para esos puntos de inflexión que le suceden al ser humano. Yo busco entonces la poesía y a través de ella puedo dejar ir todo aquello que yo siento. Y también es un disfrute, porque aunque el poeta escribe siempre en momentos así críticos de su vida, como yo le decía, pero también hay momentos que uno comparte, busca la belleza estética. Y hay otros niveles como ser humano a medida que crece y como poeta que va abarcando, ¿verdad? Plantear una estética. Yo siempre digo que escribo poesía confesional, porque como estamos acostumbrados a etiquetar la forma de escribir y me preguntan, ¿qué tipo de poesía escribe? Entonces digo yo, pues yo no sabía hasta que encontré a dos poetas norteamericanas que me encantan, que es Silvia Platt y Anne Sexton. Y ellas definen su poesía como poesía confesional. Pero mujeres que sufrieron mucho y todas sus vivencias las plasmaron en su poética. Entonces digo yo, pues yo estoy escribiendo sobre cosas que a mí me marcan y me duelen. Entonces yo me confieso a través de mis poemas. Estoy compartiendo con el lector situaciones que yo vivo, ¿verdad? Porque no me gusta tomar situaciones externas, sino todo aquello que como mujer a mí me ataca. O sea que sí es esa poesía femenina. Que no necesariamente es solo para mujeres, pero sí que surge desde sus vivencias como mujer. Así es, usted lo dijo muy bien. Yo trato como mujer de dejar plasmadas mis vivencias en mis poemas. Quien quiera conocer a Perla Rivera, pues tiene que darse un paseo por todos mis libros y me va a conocer perfectamente. Porque ahí yo dejo, como digo en uno que otro poema, jirones de mi piel, mis vivencias, todo aquello que sufro. No digo que soy la persona que más ha sufrido, pero sufro al igual que otras mujeres que tienen estas historias de pérdidas. Perdí a mi mamá muy joven, perdí a mi hermano, he tenido bastantes pérdidas y eso lo asumo de alguna manera. Como dice mi papá, de algo malo tienes que hacer siempre algo bueno. Hay que tratar de darle positivismo a aquellas cosas que te marcan. Y creo que fue así como me sumergí en este bello género que es la poesía. Y qué duro, ¿no? Porque la pérdida, esa ausencia, sí duele el hecho de perder, pero la ausencia, lo que nos toca vivir después de cuando esa persona tan importante ya no está. Así es. ¿Cómo sobrepasar una situación de esas? En su caso, ¿cómo lo hizo? Sí, bueno, ellos se convierten en nuestras musas, la verdad. Mi mamá es la musa de todos mis poemas. Mi hija, Emily, que también es mujer. Son personas, como le digo, que nos marcan y hacen que saquemos todo aquello que nosotros tenemos dentro. De hecho, hay un libro que se llama El abecedario del frío que inicia con un poema dedicado a mi hermano. Mi hermano, que fue tan importante para mí, su ausencia fue muy dolorosa. Y en ese libro, pues, contiene algunos poemas dedicados a él. Y es la forma que tengo, ¿verdad? De romper con ese dolor. Porque no puedo vivir adolorida eternamente. Entonces, el poeta lo que hace es decirse a las palabras. Es la única herramienta que tengo yo para ser feliz, para sonreír. Y es una forma también de compartir con los demás mi dolor. En este crecimiento que usted nos comenta, viene a Tegucigalpa. ¿Por qué viaja a Tegucigalpa, Perla? Viajo a Tegucigalpa, pues, porque vine con mi pareja de ese momento, el papá de mi hija, y continué mis estudios en la universidad. Además, se me ofreció la oportunidad de ser docente en esta ciudad. Y, pues, esas tres maneras de juntar a la Perla fue la que me hizo viajar hasta acá. Yo estaba ávida de estudiar. O sea, yo quería seguir y seguir. Y es algo que mi mamá nos inculcó a mis hermanos, ¿verdad? Y a mí, seguir estudiando. De hecho, el estudio fue como algo básico en casa, ¿verdad? Era algo que teníamos que hacer. No porque quisiésemos, pero sí nos gusta hasta dónde hemos logrado y llegado. Pero estudiar me hizo venir a Tegucigalpa. Y el entorno también me hizo conocer muchas personas que escriben. Creo que Tegucigalpa es la casa de la cultura, toda la ciudad, la geografía. Permite que nos presentemos en diversos lugares, que conozcamos la literatura. Y así fue como llegué y conocí muchas personas. Y ese intercambio con los extranjeros, ¿no? Que también le da como otro toque. Sí, a raíz de eso, yo cuando publiqué mi primer libro, recuerdo que mi primo, que es Armando Maldonado, director del Editorial Malpaso, me dijo, pero este libro, ¿podemos publicarlo? Me dice, estoy con un nudo en la garganta. Cuando yo se lo mostré, ¿verdad? Entonces lo publicó. Y ese libro también, el anterior, Sueños de Origami, me llevó a un festival en El Salvador, donde conocí a muchos poetas de muchos países. Ese intercambio cultural con poetas de otros países le permite a usted dar a conocer su trabajo y como quedan interesados de alguna manera, pues surgen las invitaciones. Así fue como fui a Italia, Venecia, a presentar mi libro Antología Personal. Luego fui a Colombia también con Malpaso, a Bogotá, a presentar Nudo. Y así he viajado por varios países, El Salvador, varios lugares que me han abierto las puertas para presentar mis trabajos. Excelente. Perla, cuando retornemos, queremos que nos cuente cómo está eso que la universidad le va a publicar uno de sus más recientes escritos. Ya volvemos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Marcio Matute del Centro de Arte y Cultura de la UNAH. En esta ocasión les quiero invitar a que visiten el Centro Documental del Centro de Arte y Cultura, que es un centro documental especializado en arte, historia y patrimonio, y pueden venir a conocer diferentes obras. En esta ocasión tenemos el libro Historia de la Belleza, a cargo de Humberto Eco. Este libro es cómo Humberto Eco ha visto a través de la belleza, ¿verdad? Y cómo los seres humanos retratan la belleza a través de las artes. Entonces, van a poder encontrar todo este tipo de ejemplares en nuestro Centro de Documentación del Centro de Arte y Cultura. Están invitados. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! El Sentimiento Puma nos une. Visita la librería universitaria y adquiere los diferentes accesorios que nos identifican como verdaderos Pumas. En la librería universitaria encontrarás camisetas, sudaderas, uniformes quirúrgicos, gorras y mucho más. La librería universitaria te espera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde. Continuamos conversando con la escritora, poeta Perla Rivera. Estábamos por iniciar esta conversación en relación a esta publicación que ha ganado el concurso de la editorial universitaria. Para publicarle un libro. Cuéntenos cómo surge la idea, por qué decide si aplicar y cómo ha salido ganadora. Bien, como siempre el poeta no puede estar en silencio. Yo trato en mis espacios de ir escribiendo poco a poco. Luego surgió la publicación donde se invitaba a los escritores nacionales e internacionales que la universidad iba a publicar, la editorial, los trabajos. De hecho, habían de filosofía, de muchas áreas, ¿verdad? El conocimiento. Y no sé, tuve un impulso de enviarla. Tenía un poemario ahí pequeñito, pero sí lo envié. Y fue una sorpresa para mí cuando salió seleccionado dentro de la poesía femenina. O sea, esperé algo porque esto fue antes de la pandemia. Entonces, si había muchos trabajos en línea me dijeron, espero que pronto. Hay indicios de que se va a publicar pronto. Y fue un poemario, se llama El Abecedario del Frío. Y tiene poemas que tienen que ver con la soledad, con esas partes del ser humano. Esos puntos de inflexión donde el ser se encuentra solo, ¿verdad? Donde se encuentra consigo mismo. Y además incluí ahí poemas sobre esas pérdidas que a uno lo dejan con mucha soledad y con ganas de compartir con los demás para que el dolor se haga más chiquito. Entonces, fue muy bonita la experiencia saber que la Máxima Casa de Estudios, que ahora es mi casa porque en ella estoy cursando mi maestría en literatura centroamericana, me va a publicar un texto. Siento que es como un espaldarazo, ¿verdad? Una parte positiva que vayan a publicar un texto mío y estoy ansiosa de verlo ya. ¿Cómo fue recibir la noticia? La noticia, así como hicieron la publicación para la convocatoria, ellos mismos publicaron por la página de la editorial Los Ganadores. Y al ver mi nombre ahí, pues yo saltaba de la alegría. De hecho, las personas que estaban alrededor mío decían, ¡ay, no! ¿Y por qué es tanta alegría? Que no sé qué, pues la forma de expresar. Creo que las alegrías literarias nos llenan como seres humanos. A mí me causan una enorme satisfacción, ¿verdad? Ya quiero ver el libro, el nuevo hijito hondureño de la universidad para presentárselos pronto. ¿Por qué la universidad? ¿Por qué decir sí a una convocatoria de la editorial universitaria? Fíjese que las editoriales, pues en nuestro país, como que no hay mucho interés de publicar artistas hondureños, aunque sí surgen algunas editoriales independientes que están interesadas en dar a conocer muy buenos trabajos, porque en Honduras se está escribiendo. Créame que las mujeres están sacando ya adelante, ¿verdad? La literatura y mucha poesía femenina que se conoce de mujeres en Centroamérica. Y me han publicado, pues en varios países fuera de Honduras, pero para mí que la universidad me publique un texto es muy importante porque yo tengo la imagen de la universidad, un centro máximo de estudios con mucho prestigio, que las personas que lo dirigen son seres muy capaces, ¿verdad? Hay personas que conocen, que tienen mucho conocimiento en este momento. Y la verdad fue muy agradable para mí que ellos vieran algo interesante en mi trabajo. Entonces eso me anima como mujer a seguir haciéndolo. ¿Qué podemos encontrar en este poemario? El libro, pues aparte de esas pérdidas, pueden encontrar mis confesiones más recientes. Como yo digo que mi poesía es confesional y me confieso a través de mis libros en este, pues yo me confieso también aquellas cosas que a mí me interesan, las cosas que a mí me causan dolor, que me causan mucha ausencia. La pérdida de mi hermano Marlon, que me marcó mucho porque era uno de mis hermanos más cercanos a mí, con el que tenía ese vínculo. Con los tres los tengo, pero mi hermano era más pequeño. Y es una vida que se fue tan joven, ¿verdad? Y que dejó esa ausencia. Yo quise plasmar esas vivencias a través del libro. Aparte de esas ausencias, como marca en mis poemarios siempre está la esperanza, ¿verdad? No solo hablo de tristeza porque sería darle depresión al lector, ¿verdad? Pero trato también de mostrar la perla alegre. Siempre marco esa linealidad, pero al final dejar como un mensaje, ¿verdad? A las mujeres, porque creo que la mayoría de personas que nos leen son las mujeres, ¿verdad? Aunque los hombres tienen, ¿cómo le digo? Esa gana de conocer nuestra poética que a lo largo también de los años se nos ha negado la voz. Si tenemos en este momento, ¿verdad? La mujer es un espacio en todos lados que se nos escuche. Si usted ve, hay bastantes festivales femeninos, organizaciones ahora, que comparten esa problemática, ese deseo de la mujer de expresarse. Y a través del poemario también hay algunos textos donde yo hablo de mis vivencias, ¿verdad? Femeninas, cuestiones que a mí me interesan. No solo plasmar ahora las cuatro paredes donde vivíamos siempre, esa poesía intimista, sino que a través de mi poesía en este momento entablar diálogos con poetas que han estado interesados en los problemas sociales, en los problemas del mundo, ¿verdad? Entonces me encantan ahí algunos poetas que menciono en mis poemas ahí. Y bueno, es un desahogo, es una parte feliz de mi vida. Y la universidad, pues, que me publique este poemario es para mí una alegría, una gran satisfacción. Y en un mundo tan convulsionado como el que estamos viviendo actualmente, donde todo parece en negativo. Sí, así es. ¿Dónde busca o dónde encuentra esas esperanzas? Pues creo que el ser humano, aunque, como dijo Sartre, somos abyectos con angustia, somos expulsados al mundo con angustia, creo que el mismo instinto de supervivencia nos hace encontrar esos puntos de felicidad. Pues yo lo busco en la realización del trabajo que yo realizo. Soy docente, trabajo con seres humanos, con estudiantes, y creo que nunca les va a gustar ver una profesora triste, una profesora nostálgica. Entonces también trato de compartir con ellos mis sueños. Creo que el ser tiene siempre sueños y cosas a qué abocarse. Y yo, pues, nunca, como buena capricorniana, nunca estoy satisfecha, creo, con nada. Y voy buscando cosas que a mí me puedan generar ganas de aprender. Si ya estoy a punto de terminar la maestría y estoy pensando en aprender inglés o el doctorado, ¿dónde lo voy a sacar? Y estoy así, formándome dentro de muchos puntos. Porque sí fui siempre... Mi familia era una familia que criaban niñas abnegadas, encerraditas en su casa, que tenían que aguantar y agachar la cabeza. Aunque fue una familia muy acogedora y amorosa. Pero provengo de esa parte, como todas las familias hondureñas, que a la mujer se le ha dado el papel sumiso. Entonces he tratado de encontrar en, no sé, cuál fue el punto en mi vida que hizo que Perla Rivera quisiera ser una mujer que apunte a otros espacios donde pueda crecer. Entonces me gusta crecer y aprender de los seres humanos. Porque de todos podemos aprender un poquito. Yo aprendo de mis estudiantes, de mis compañeros, de todos. Siempre busco el punto positivo que me haga crecer a mí. ¿Y cómo ha sido el desarrollo de esta maestría en la autónoma? Pues la maestría sucedió justo con la pandemia. Dije, yo no puedo estar encerrada en la casa haciendo nada. Yo necesito seguir. Entonces opté. Ya días tenía el sueño. Me aprobaron la participación. Y créame que eso me ha permitido crecer y conocer el panorama literario centroamericano. Que siempre se dice que Centroamérica no tiene escritores, que la poesía no... He conocido yo grandes poetas centroamericanos. He conocido literatura que estaba escondida para mí. Y que nosotros podemos proponer a niveles fuera de Centroamérica. Grandes poetas que están generando en este momento nuestra poesía centroamericana. Que están generando una poética extraordinaria. Gente muy joven que no es posible conocer así en espacios porque ahora las plataformas están cerradas. Y entonces cerradas para mucha gente de Centroamérica, ¿verdad? Y cuesta abrirse esos espacios. Pero la maestría pues me hizo conocer ese panorama. Tengo grandes amigos ahora. Nuestros maestros de la universidad excelentes. Es innegable el talento que hay en ellos para enseñar. Y tuvimos también profesores de fuera del país, de México, de muchos lugares. Que han aportado nuestro conocimiento y sé que esto va a generar muchos frutos. Perla, voy a adelantar porque el tema de tesis es sobre una guerrillera del Salvador. No voy a decir más porque queremos hacer un trabajo especial al respecto. Y las puertas de este programa continúan abiertas para que luego conversemos más sobre eso. Pero al menos el nombre de esa guerrillera que era además poeta. Sí, fíjese que en esta búsqueda, como le decía, y en este conocimiento de la literatura centroamericana y en los festivales donde he asistido conocí a la mamá de esta guerrillera. Una historia impresionante que me cautivó desde el inicio. Dije, yo no es posible que una persona como ella que ofrendó su vida y además escribía poesía quede en el anonimato. Porque siempre tenemos referencias de mujeres de otros países, pero no de Centroamérica. Y ese fue el motivo que me hizo ahondarme en la búsqueda de esta historia de esta mujer centroamericana que perdió la vida por defender su patria. Y además deja ese testimonio poético que pronto también vamos a poder tener o que todos tengan al alcance de su mano. Perla, el tiempo se nos ha terminado en esta conversación. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y a ustedes les dejamos con más de la programación de UTV, el canal universitario de la cultura. Hasta la próxima.